Él me dice que para una transferencia en realidad que iba a ser de su cuenta a la mía para yo sacar ese dinero Fue producto de una estafa, de un robo que ese joven había cometido Le hizo el favor de retirar a un dinero del cajero Y resultó siendo una estafa Bienvenidos a su canal de noticias hacia Fuego a Fuego Net Con las mejores informaciones El joven Jason Santos, a quien es una persona reconocida en el sector en Sánchez Bolívar de esta ciudad de Santiago Y quien también es miembro de la prensa y propietario de la plataforma BolívarPower.net Fue víctima de una estafa bancaria a manos de un sujeto Identificado como Ramón Alejandro, alias a Perla Negra El sujeto le había pedido al joven Jason que le hiciera el favor de realizar una transferencia bancaria A su cuenta, la cual resultó siendo una estafa de las que acostumbraba este sujeto Mi nombre es Jason Rafael Santorrique ¿Qué es lo que te ocurrió a ti con una cuenta de banco? A Dios que fui producto de un engaño, de un abuso de confianza por parte de una persona Se llama Ramón Alejandro Que dice Perla Negra, conocido como Perla Negra Eso es como tú lo puedes ver, me lo han dicho Esa persona se acercó a mí hace ya como 15 días Diciéndome que necesitaba un favor un sábado en la tarde Y yo le pregunto de cuál sería Él me dice que es para una transferencia que iba a ser de su muestra a la mía Para yo sacar ese dinero Porque el banco, según él, el banco no le había dado la tarjeta de depósito La tarjeta de débito Y por eso él no podía retirar dinero Y yo le dije, pues no, pues está bien, pues no hay ningún problema Yo te hago el favor Y dice Luis, le saqué el dinero y se lo entregue Que sucede que cuando el lunes intento hacer una transferencia de banco Para pagar la luz de aquí del negocio Para pagar la luz de aquí del negocio El banco no me da acceso Y yo lo dejo así Entonces el miércoles como tenía que hacer una diligencia cerca del banco De paso entro y averiguo que por qué la cuenta mía no me da acceso Ahí influyéndome en el departamento de seguridad Me dicen que fue ese dinero que yo hice de la transferencia Que saqué el sábado Fue producto de una estafa De un robo que ese joven había cometido ¿Tú no sabías nada de eso? Nada, nada ¿De qué cantidad de dinero se está hablando? 58 mil pesos que el banco asume que fue estafado Y esa fue la misma cantidad que yo retiré del cajero 58 mil pesos que esa persona que te ha dicho ¿Tú no te has comunicado con él? Yo estuve la semana entera hablando con él Y él es mareo y mareo De que él no tenía dinero Que él iba a tratar de solucionarlo Que él no sabía que es víctima Pero entonces Iván conmigo dice lo contrario De que sí es el estafador Que él acostumbra a hacer eso en varias cuentas Tengo varios comunicados de varias gente que me han dicho lo mismo Que lo conocen a él ¿Qué llamados tú le haces a la fiscalía y a la policía en este momento? Que me ayuden en este caso Porque ya yo he ido varias veces a la fiscalía y a la policía Y me dicen Lo único que me dicen es que no procede la denuncia Que lo más recomendable sería que yo pague ese dinero ¿Y tú tienes para pagar ese dinero? Ahora mismo yo no tengo esa cantidad de dinero Si le digo que sí, le estoy hablando de mentiras Pero ahora mismo yo no tengo esa cantidad de dinero para pagar esto ¿Este es tu nombre? Jason Santi Yo lo que quiero es limpiar mi nombre Yo nunca me he visto envuelto en situaciones así como esta Porque yo soy cualquiera que me conoce Que yo soy un hecho de bien Y todo el mundo me conoce a mí Todo el mundo Inclusive yo trabajo en la prensa De Bolívar Pago de Funcioneros El joven Jason pidió la colaboración de las autoridades Para poder limpiar su nombre Ya que dadas las circunstancias El banco no le permite hacer ningún tipo de movimiento a su cuenta Hasta que este no pague el dinero sustraído ¿Y ustedes queridos suscriptores? ¿Qué opinan de esta historia? Ya que no es la última ni la primera que se ha visto donde personas acostumbran a prestar sus tarjetas de banco y cuentas bancarias Porque le ofrecen a una indeterminada cantidad de dinero Sigan con nosotros hacia el Fuego a Fuego Net Con las mejores informaciones Recuerda si te gusta nuestro contenido Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal Activa la campanita Comenta Comparte Dale ¡Gracias! ¡Gracias!